El infogging de la programación pues se terminó hace poco, así que en ese sentido hay un sentido de triunfo aquí por el hecho de que este congreso pues ya está trabajando en ese sentido y el proceso del infogging de la programación pues se terminó hace poco, así que en ese sentido hay un sentido de triunfo aquí por el hecho de que este congreso pues ya está en función y que ya todo está en su sitio y tenemos ya pues la infraestructura necesaria para futuros congresos de esta índole así que realmente está participando con nosotros en una actividad histórica y quería poner eso en contexto para usted Perfecto, pues le agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este acto importante y esta inauguración o esta potenciación de las actividades que ustedes desarrollan en ámbitos y entornos virtuales me alegra poder participar y poder aportar lo que humildemente les pueda ofrecer desde esta sesión que vamos a iniciar Le queremos dar la bienvenida, estamos esperando por la decana asociada pero creo que ya estamos listos para iniciar, en cuanto ella venga pues quizás interrumpimos un momento para que usted la conozca, así es que le damos las gracias por usted haber estado dispuesto a esta presentación y lo que nos queda pues entonces es escucharle, así que adelante si quiere iniciar ya su presentación Debo hacer una presentación de la organización, ¿no? Sí, sí Para iniciar oficialmente ahí el webcarten de la actividad cuando iniciamos los procesos de organizar este congreso virtual pues naturalmente aparte de la innovación de toda la tecnología, la innovación en los procesos era importante tener ahí una serie de recursos que pudiesen aportar mucho a nuestro entendimiento de todas las nuevas tendencias que están pasando a nivel internacional y fue el primer nombre que apareció en la lista fue del doctor Lorenzo García este, están usando su libro en un proyecto que tenemos aquí de desarrollo de cursos virtuales con el departamento de educación y curiosamente uno lo pone encabezando la lista con la espera de que pues si no puede aceptar puede uno seguir bajando la lista sin embargo tuvimos tanto honor de que pudo aceptar, pudo estar con nosotros nuestra primera alternativa para realmente empezar y encabezar esta actividad de gran importancia para nosotros el doctor García, como le dije, es el autor de tantísimo libro que se ha publicado recientemente sobre la educación a distancia de teoría a la práctica este, la razón por la cual el doctor este, hemos coincidido de su de la importancia de su participación es el titular de la cátedra UNESCO de educación a distancia y este, es un título merecido que se le ha otorgado al doctor García y su visión panorámica de los procesos internacionales pues ha sido reconocido mundialmente en su perspectiva panorámica este, global y también histórica así que, para nosotros es un placer tener al doctor García con nosotros y antes de empezar queremos ahí el saludo de nuestra decana muy buenos días acá en Puerto Rico para mí es un privilegio y un honor saludar a tan distinguido conferenciante el doctor Lorenzo García Aretio es una experiencia única y muy gratificante participar en este encuentro internacional estamos celebrando la semana de la educación en esta nuestra facultad con una comunidad presencial y una comunidad virtual en todas las partes del mundo y con usted como el orador invitado de esta videoconferencia magistral entornos virtuales para el aprendizaje y la cooperación nosotros en la facultad de educación tenemos como área prioritaria integrar la tecnología en todos los encuentros y en todos los espacios necesarios para hacer la gestión académica y la educación superior una actividad auténtica pertinente significativa y transformadora tanto en nuestro ser como en los procesos de aprendizaje en los procesos de enseñanza y en los procesos de transformación solamente así haciendo esto un proyecto de vida que nos permita transformarnos a nosotros mismos vamos a poder hacer este un mundo mejor para todos empezando con nuestros niños y con nuestras niñas que es nuestro futuro en cuyas manos está ese futuro de todo el planeta yo me siento regocijada de tener una facultad que pone a nuestra facultad propiamente y a Puerto Rico en alto haciendo este acercamiento con todos estos conciudadanos del planeta de manera que en esta primera videoconferencia magistral de nuestra comunidad de aprendizaje les damos las más expresivas gracias por su asistencia por su participación en la misma a nombre de nuestra decana la doctora María Antonia Irizarry le damos las gracias por estar aquí presente y a nuestros compañeros de la facultad gracias por haber hecho realidad esta actividad gracias Juan y a todos los miembros y a todos los miembros de esta actividad doctor en sus manos da la actividad muy bien muchas gracias señora decana muchas gracias mi querido colega doctor Meléndez es un placer y les felicito por tener ustedes una representante de su facultad muy cualificada y además una bella señora que siempre es agradable cuando uno trabaja en estos ámbitos en estos sectores les agradezco a ustedes les agradezco a las personas que puedan estar presenciando esta videoconferencia les agradezco a la universidad de Puerto Rico la oportunidad que me brinda para poder estar este rato en la distancia con ustedes les doy los buenos días a Puerto Rico las buenas tardes en España cuando son las 16 horas y 5 minutos de esta y 6 minutos para ser más exacto de esta primavera madrileña aunque esta tarde nos ha parecido una primavera con buena temperatura pero con unas gotas de agua que deslucen un poco ese bonito sol madrileño mis queridos amigos me propongo desarrollar en esta sesión una conferencia en torno a un tema que lo entiendo de la máxima actualidad el referido a todo lo que supone la señora decana también se ha referido a ello a todo lo que supone las comunidades de aprendizaje en la conferencia hablábamos del título de entornos virtuales para el aprendizaje y la cooperación no estamos hablando de otra cosa diferente que de las comunidades de aprendizaje en entornos virtuales en eso se va a centrar mi exposición ese tema es el que he seleccionado porque me parece adecuado a los requerimientos que ustedes me hacían en esa presencia física que no pudo ser por mi apretada agenda pero que gracias precisamente a estos entornos virtuales a estas posibilidades que nos brinda la tecnología puedo estar con ustedes en la distancia de muchos miles de kilómetros en esta ocasión de manera virtual aunque ya hace unos años tuve ocasión de estar también con ustedes celebrando allí en una de las universidades de Puerto Rico una videoconferencia para las demás universidades pero desde allí desde el bello país de Puerto Rico que ahora no tengo la posibilidad de disfrutarlo pero sí que tengo la posibilidad de que ustedes estén junto a mí formando parte de esta comunidad de la que hoy les quiero hacer algunos comentarios miren ustedes el esquema de mi exposición va a girar en primer lugar lo voy a dividir en seis partes aunque donde me voy a centrar va a ser en la parte final primero en torno al concepto de lo que son las comunidades en segundo lugar una referencia a las comunidades que aprenden comunidades que se crean se generan se organizan para aprender en tercer lugar lo que hace a la referencia de la irrupción de las tecnologías sobre todo de internet lo que ha sido la creación de lo que podemos denominar la tercera esfera la tercera dimensión el tercer espacio en cuarto lugar ya nos vamos a referir a esas comunidades que se organizan que se crean que se desarrollan en entornos virtuales las cibercomunidades en quinto lugar ya nos centraremos en las comunidades de aprendizaje sí pero en los entornos virtuales que las siglas las podríamos denominar como KF para terminar con una exposición de un caso concreto de comunidad de aprendizaje de colaboración de cooperación fundada en entornos virtuales precisamente la comunidad que se viene generando en torno a la Cátedra UNESCO de educación a distancia la conocida por sus siglas de CUED bien en la parte izquierda de las diapositivas que yo les voy a ir presentando aparecen en la parte izquierda aparecerá siempre en qué parte nos encontramos vamos a hablar de la primera parte los rasgos de las comunidades bueno viene sabido que cada uno de nosotros pertenecemos a comunidades diferentes la familia la universidad el centro de trabajo los vecinos el colegio profesional la parroquia la asociación el club el territorio sea urbano o administrativo etcétera es precisamente el sentido de pertenencia a los que pertenecemos a esos grupos es precisamente el sentido de pertenencia el poder hablar precisamente en ese sentido de pertenencia del nosotros en lugar del yo eso es lo que nuclea realmente a la comunidad el hablar del nosotros en lugar del yo bien es cierto que aunque nos referimos al mundo de los intereses como rasgo destacado habría de señalarse que generalmente las comunidades se han venido configurando en torno a un determinado espacio que las delimita en consecuencia nos arriesgaríamos a señalar como rasgos y componentes importantes de una comunidad el espacio la comunicación la unidad los intereses el sentido de pertenencia y finalmente la armonía parece que esas esas características espacio comunicación unidad intereses comunes sentido de pertenencia y armonía configuran claramente lo que puede ser una comunidad y dentro y dentro de esa comunidad diríamos que para qué para qué se agrupan las personas entendemos que para interaccionar socialmente para establecer lazos comunes se reúnen para compartir ciertos intereses ciertas expectativas para compartir creencias valores actividades y para así establecer los límites la identidad diferenciadora del grupo y todo ello al menos durante un tiempo no se hace durante un tiempo desde mi perspectiva no deberíamos hablar de comunidad pasaríamos a la segunda parte de mi exposición comunidades sí pero de aprendizaje el origen de estas comunidades de aprendizaje está entendemos que puede proceder de la relativa a comunidad de práctica que ya apuntó Wencher hace unos años en el sentido de que desde los inicios de la historia los humanos han ido configurando comunidades que acumulan su aprendizaje colectivo a través de prácticas sociales y a través de la participación de todos esta idea está realmente muy ligada a la más actual de organizaciones que se estructuran precisamente para aprender en definitiva estamos utilizando dos palabras el término comunidad los rasgos o características a los que antes yo aludía y el rasgo aprendizaje que todos entendemos y sabemos a qué nos están refugiendo bien dentro de las comunidades de aprendizaje en esta segunda parte que estamos abordando digamos finalmente que las comunidades de aprendizaje enfatizan promueven la comunión la unión en común de los miembros en torno a un determinado tópico en torno a un determinado tema con el fin de experimentar nuevas o menos nuevas en algunos casos formas de integración del currículo a través del aprendizaje colaborativo para la construcción del consejo esta sería la clave en lo que denominamos comunidades de aprendizaje y hacemos una delimitación a aprendizaje pues integración de ese currículo a través del aprender con todos de todos entre todos para todos para la construcción precisamente del todo y ustedes estaríamos pasando ya como ven a la tercera parte donde ya vamos a entrar en lo que son esos aspectos importantes de la erosión de las tecnologías fundamentalmente de internet y que yo lo he titulado como tercera parte el tercer espacio ¿a qué me estoy refiriendo? pues eran ustedes en el ámbito social nos estamos moviendo habitualmente en dos esferas en dos dimensiones en dos áreas o espacios ¿cuáles son? ustedes me las podrían decir la familia ahí nos movemos ahí nos socializamos y el trabajo años atrás ustedes bien lo saben existía otra tercera importante área de interacción las relaciones de amistad de cindad diversión etcétera cifradas en el club la cafetería la tertulia la barroquia la barroquia los deportes la peluquería etcétera este tercer espacio sobre todo en las grandes urbes de las sociedades avanzadas está siendo sustituido por las relaciones de comunidad fraguadas en torno al ciberespacio es probablemente en esos lugares de ocio entretenimiento charla distendida humor en los que se fraguan verdaderas amistades y se experimentan más hondamente ese sentido de comunidad por eso si el hogar y el trabajo aunque ya para el trabajo bien saben ustedes que amenaza el teletrabajo como digo si el hogar y el trabajo son ahora cada vez más las dos únicas esferas de interacción social no deberá extrañarnos que millones millones de personas en el mundo estén girando su vista hacia internet y así recreen y restablezcan esta tercera vía esfera o dimensión de la relación social el hecho de que sean muchas las personas grupos y comunidades que se relacionan fluidamente y que incluso pueden llegar a establecer serias relaciones de camaradería simpatía y apego a través de internet no es menos cierto que determinados individuos pueden convertirse en único habitante de una isla virtual o lo que sería lo mismo en hermitarios en solitarios en el ciberespacio en cerrados en sí mismos por mucha socialización virtual o entorno virtual de la que se pueda estar hablando mis queridos amigos no cabe duda de que internet hoy unido al teléfono a la televisión a la radio pueden aislarnos socialmente hasta el extremo les voy a poner en la siguiente diapositiva pues unos cuantos ítens entre los que ustedes me van a dar la razón de que esto puede llegar a ser así veamos si el partido de fútbol los toros la película el espectáculo que nos apasiona podemos disfrutarlo desde la pantalla de la televisión o del ordenador si la tertulia con los amigos en la cafetería el debate económico laboral científico o político lo podemos realizar sin necesidad de levantarnos del sillón de nuestro hogar si los lugares tradicionalmente más estructurados de reuniones de los niños de los adolescentes de los jóvenes como son las aulas los centros educativos y universidades van siendo cada vez más sustituidos por otros ubicados en lugares no físicos ubicados en el ciberespacio si para acciones tan personales como la realización de un examen o el ejercicio democrático del voto ya no va a ser necesario trasladarse a la universidad o al colegio electoral si para jugar con otros la red nos está ofreciendo más oportunidades a tracción y corrido que los tradicionales juegos de siempre si para lo que alguno se venía convirtiendo en un pretexto para el esparcimiento tal diálogo y el supermercado en el fin de semana no se hace necesario porque prácticamente todo lo podemos adquirir a través de internet si la misma jornada laboral en nuestro centro de trabajo en el que existe la ocasión de compartir con los colegas está siendo también sustituido por el teletrabajo en fin amigos si incluso algunos hasta pueden ver mitigados sustituidos y en algún caso incluso superados superadas sus necesidades de satisfacer el instinto sexual enganchados a internet algunos se llaman sexo virtual bueno incluso digo si todo eso es así que me parece que lo es que me parece que lo está siendo nuestro punto de vista desde nuestra perspectiva malo va a ser en los próximos años que una persona no maneje estas herramientas que potencian la comunicación pero mis queridos amigos peor peor va a ser que construyamos un mundo lleno de aislados hermitaños aunque eso sí acompañados virtualmente de muchas personas bien amigos pasamos a la cuarta parte de nuestra exposición la referida ya a las cibercomunidades que venía exponiendo en el planteamiento inicial del esquema que les presentamos bueno pues justo de manifiesto el peligro subyacente los miembros más activos de la sociedad del conocimiento y de la felicidad que representa el contexto actual están demandando a Internet como plataforma para conformar comunidades pero fíjense yo les he hablado antes de los peligros en esta socialización virtual pero evidentemente como les decía tan malos serán estos peligros de crear hermitaños en el ciberespacio como generar analfabetos digitales atención amigos portorriqueños analfabetos digitales atención amigos docentes que nos están pisando los talones nuestros alumnos nuestros estudiantes para lo que resulta muy sencillo moverse en este ámbito navegar con cierta calidad probablemente muchos de los docentes muchos de los queridos colegas quizás no caen en la cuenta de que la alfabetización digital es imprescindible esto no quita para que haya tratado de poner sobre la mesa los peligros de esa soledad en el ciberespacio pues bien decía que estos individuos más activos sin lugar a dudas están demandando a internet comunidades buscan en internet comunidades con personas que compartan sus mismos intereses temáticos pretenden comunicarse con individuos con intereses temáticos comunes que residan en otros países de forma que puedan ampliar su percepción del tema no sólo a escala local o regional sino a escala internacional comunicarse utilizando el mismo lenguaje teniendo acceso si es preciso a una unidad de traducción tener acceso a información relacionada con sus temas de interés buscan los que quieren pertenecer y participar de estas comunidades llevar a cabo búsquedas eficientes búsquedas complejas sobre la información relacionada con sus temas de interés pero sin embargo amigos estas personas activas no buscan no desean en internet comunicarse con miembros de las otras sociedades no les interesan los otros grupos les interesan los temas que son propios a su inquietud no quieren recibir información sobre lo que no están interesados y a veces nos inundan con esta información que no deseamos no quieren perder el tiempo buscando potenciales interlocutores con otros con otros intereses no quieren malgastar el tiempo buscando información que no necesitan no quieren ser molestados durante su actividad por interferencias como digo no deseadas y a este tipo de comunidades ustedes lo saben se les denomina estaríamos en lo que yo vengo hablando últimamente de este bosque semántico este bosque semántico que hace que lleguemos a la confusión este bosque semántico en torno mismamente a todo lo que supone la denominación de la propia educación a distancia educación en línea teleeducación e-learning educación virtual educación online claro si esto se dice en inglés además ustedes con esto de inglés en español tienen una experiencia muy especial que les voy a contar ¿verdad? bueno pues parece que lo decimos en inglés todavía queda mejor en ámbitos incluso que no son puerto rico bueno dependiendo la lengua de Cervantes que yo creo que es muy rica el bosque semántico en torno a la educación a distancia es inmenso y claro si estamos hablando de las comunidades pues también llega esta inmensidad este bosque semántico que probablemente cada grupo cuando utiliza una denominación es porque probablemente digo quieren insistir en uno de sus aspectos concretos así se habla de comunidad virtual a la que después aludiré se habla de comunidad en línea o digo online que parece que quizás para algunos pueda quedar mejor teniéndose decir comunidad en línea que además en este caso no se ahorran tampoco palabras que a veces utilizamos en inglés porque parece que con menos palabras comunidad en línea en otro caso comunidad digital parece que esto estaría bastante acertado comunidad telemática otros emplean otros emplean la denominación de cibercomunidad y yo la estoy empleando precisamente en la parte esquemática que les pongo a ustedes a la izquierda de la diapositiva otros hablan de cibergrupo otros denominan a estos grupos agrupación congregación comunidad electrónica en otros casos se habla de agrupación congregación o comunidad mediada por orden y bien amigos podríamos hablar ahora dentro de las cibercomunidades de los rasgos de las características desde mi punto de vista de son comunistas Jack Toffler este conocido autor en su tercera ola hablaba de la superioridad de las comunidades de intereses situándolas en calidad atención situándolas en calidad por encima de las arcaicas comunidades de espacio estas comunidades nacieron en el mismo momento en que internet llegó a las universidades y mucho más cuando internet se extirió al resto de instituciones esta explosión que ha supuesto esta revolución que ha supuesto la erupción de internet así de esta manera podríamos afirmar que internet más que una autopista creemos que es un lugar en el que se desarrollan interacciones de muy diversos medios y como bien sabemos los docentes que nos sabemos que necesitamos de internet para trabajar para documentarnos para informarnos para reflexionar para investigar para colaborar bien sabemos que por desgracia existe muchísima basura en internet pero también encontramos ahí todas las posibilidades que jamás podríamos soñar para trabajar para una docencia y para una investigación de calidad docencia investigación servicios y atención a la sociedad que son básicos son columnas vertebrales de cualquier institución universitaria de esa especie dentro de estos rasgos que pretendemos analizar de las cibercomunidades de las comunidades en entornos virtuales podríamos decir que aunque en efecto no todo es real en estas comunidades ustedes saben que en estas comunidades a veces hay muchas muchas personas que se ocultan en las identidades falsas debemos poner ese ejemplo el que aprovecha de internet para mostrar esa identidad dentro del anonimato donde nadie me conoce donde nadie me ve bueno sin embargo nosotros no resistimos a denominarlas de la forma como más comúnmente se las muestran como comunidades virtuales yo entiendo que esto es sin contracorriente igualmente a estas comunidades quizás por aquello de ahorrar palabras lo entiendo como se les conoce comunidades virtuales yo no me rasgo las vestiduras por nombrarlas como comunidades virtuales pero si que les digo a ustedes que me resisto a denominarlas así vamos a ver si virtual lo contraponemos a real les aseguro que estas comunidades no son virtuales estos son comunidades reales auténticos grupos de personas con las características a las que antes he aludido si nos referimos sin embargo a actividades y procesos que se desarrollan al margen de un espacio físico de un espacio temporal que se desarrollan a través de internet entonces ya estamos de acuerdo ya podríamos acordar por sensuar con esto de comunidades virtuales insisto siempre que refiramos la actividad a esos procesos que se desarrollan no en un espacio físico no necesariamente en un tiempo síncrono y si a través de 30 minutos pero a veces claro cuando estamos hablando de lo virtual podemos llegar a la confusión de pensar que no hablamos de algo real yo me inclino por denominarlas como cibercomunidades entendemos que una comunidad en estos entornos debe sustentarse en una interacción frecuente por tiempo entonces importante y en unos lazos de cierto afecto entre sus miembros si existe esa afectación malamente podemos soñar con construir grupos que pretendan aprender en común crecer construir conocimiento pensamiento aprendizaje vamos a avanzar dentro de este ámbito de lo que entendemos por cibercomunidades señalando desde nuestro punto de vista cuáles serían las características más claras de este tipo de comunidades estaríamos hablando de comunidades en entornos virtuales cibercomunidades con objetivos comunes y con el interés añadido que proporciona el considerarse parte de la comunidad yo me considero parte de una comunidad porque pertenezco en el sentido de pertenencia donde se dan interacciones intensas en lazos emocionales fuertes yo le diría a ustedes que si de estas características que van a ver en esta diapositiva faltan algunas si faltase alguna sola quizás si faltan algunas me parece que eso ustedes están pensando que es una comunidad podríamos decir al menos desde un punto de vista que no lo así es objetivos comunes interacciones intensas actividades compartidas entre los miembros acceso a recursos compartidos también se daría apoyo entre los miembros de la comunidad cuando alguien lo necesita cuando alguien precisa de una información de una documentación cuando alguien tiene una duda convenciones sociales en la misma lengua unos protocolos unas costumbres unas normas flexibilidad flexibilidad temporal flexibilidad espacial sin exigir que necesariamente tenga que ser el aquí y ahora realmente en este momento estamos estableciendo un grupo humano entre ustedes los que me están viendo y yo pero con una precisión de que está siendo aquí y ahora si esto lo encaminásemos dentro de unas actividades que yo después les voy a referir como he hecho el estudio de caso concreto en torno a esta comunidad en alguna manera de hijo estaríamos hablando de esa flexibilidad en tiempo y en espacio aunque no siempre podríamos hablar de momentos síncronos de momentos asíncronos pero sí ciertamente de flexibilidad espacial cuando se da confianza entre los gestores de esa comunidad y los miembros existe una relación de confianza existe un respeto mutuo entre todos no se falta al respeto que es a veces fácil y vean ustedes digo es a veces fácil faltar al respeto y es a veces difícil entender sobre todo cuando de comunidades internacionales se trata de que el lenguaje a veces nos puede traicionar ustedes bien lo saben yo tengo en esto afortunadamente mucha experiencia en lo que supone que aunque hablemos la lengua de Cervantes como antes decía pues a veces las interpretaciones a diferentes palabras a diferentes términos pueden llegar a molestar algunos grupos en algunas zonas en algunos residentes en algunas zonas geográficas etcétera y siempre esto hay que ponerlo de manifiesto y hay que ser tremendamente cuidadoso cuando existe voluntariedad de pertenencia yo pertenezco a esta comunidad porque quiero y dejo de pertenecer a ella cuanto quiero esto es humanitario en cualquier comunidad cuando existe multidireccionalidad comunicativa es decir por una parte no solo unidireccionalidad vertical tampoco bidireccionalidad vertical sino multidireccionalidad es decir que pueda existir comunicación tanto horizontal como vertical entre los gestores entre los decentes si es que los hubiere entre los administradores entre todos los miembros insisto tanto en sentido vertical como horizontal comunidades donde se den aspectos de multidisciplinariedad dentro del tema de interés común es decir por ejemplo si el tema de interés común en la comunidad en torno a la cátedra UNESCO de educación a distancia es obviamente la educación a distancia que exista la posibilidad de tratar diversos temas diversas dimensiones diversos enfoques diversos ángulos que están en el entorno como componentes como elementos de lo que es ese gran tema de la educación a distancia donde se dé finalmente amigos libertad de expresión libertad de expresión evidentemente siempre que no se dañe la libertad de los demás respecto como antes decía la armonía que debe existir entre todos los miembros que configuran esa comunidad de aprendizaje en entornos de la vida en fin amigos las comunidades virtuales son en suma grupos humanos que se basan en los intereses afinidades en los valores personales las personas que discuten que contrastan pareceres que se relacionan contrastando esos puntos de vista intercambiando información a través de internet hemos partido de ese supuesto en forma relativamente continuada como decía a lo largo de un tiempo no solo el aquí ahora coyuntural que es una relación que está radica espontánea o organizada estructurada pero que no tiene por qué formar parte de lo que es el ámbito de una comunidad de aprendizaje como digo relativamente continuada a lo largo del tiempo ya teniéndose no volviremos a unas determinadas reglas normas recomendaciones etcétera y digo finalmente señalando que estas comunidades vuelvo a insistir en esto son reales no son comunidades ficticias es decir pues vuelvo a lo que antes virtuales pero en el sentido que habíamos dicho no virtuales por aquello que decimos no 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 yo prefiero una comunidad real donde pueda atacar donde pueda mirar evidentemente en fin amigos nadie podrá poner en cuestión perdónen la redundancia que yo estoy cuestionando los tremendos valores de una relación personal carcana amigos si yo pudiera estar sentado en la mesa donde están mis queridos colegas que estoy viendo ahora mi querido colega doctor Léndez mi colega compañera no recuerdo su nombre que está en la mesa presidiendo si yo pudiera estar ahí donde están ustedes sentados probablemente mis gestos mis valoraciones mis miradas el captar al auditorio bueno sería de manera diferente aunque estas tecnologías nos acercan bastante porque yo estoy viendo lo pronto de estas dos personas estos dos queridos colegas ellos me están ustedes me están viendo a mí pero evidentemente yo no puedo poner en duda lo que puede suponer una palmada en la espalda una sonrisa de forma directa física personal bueno ¿qué vamos a decir? trato personal directo y físico el profesor Lorenzo Alarciarello no lo va a poner en duda por muy defensor que sea este profesor de los valores inmensos impresionantes que tienen lo que son las posibilidades de relaciones a través de estos entornos espirituales para la vida bien amigos en estas comunidades en entornos espirituales ¿qué necesidades podemos satisfacer? bueno yo pienso que quienes se suben a la carro perdónenme la expresión de una cibercomunidad está pretendiendo satisfacer fíjense unos en unos casos más que no necesidades emocionales pues sí de identificación a veces esa soledad yo les podría a ustedes contar muchas anécdotas de las experiencias que desde hace muchos años tengo en todo lo que se ha generado en torno a esta cátedra no, no, no perspectiva lógicamente en este rato que vamos a estar juntos pero les aseguro que cuantas anécdotas y situaciones reales donde precisamente se han satisfecho necesidades de estas que aparecen ahora en la pantalla emocionales de identificación de afinidad de sentido de pertenencia de aceptación social de atención reconocimiento apoyo combate a la soledad afecto cariño cuantas personas han manifestado que jamás habían encontrado tanto afecto fuera de la esfera estrictamente familiar en estas comunidades de la experiencia que les puedo manifestar a ustedes que se han generado en torno a esta cátedra así es que necesidades emocionales mucho se acerca para que según necesidades del ámbito profesional del ámbito intelectual pues sí amigos necesidades de expresión de alguien que quiere contar y nadie le escucha de enriquecimiento de ideas de intercambio de información de intercambio del conocimiento del saber necesidades para actualizarse en ciencia al día de asesoría especializada por quienes saben más de aquello que me interesa necesidades de información especializada para programar para organizar estructurar desarrollar necesidades para conocer los eventos los congresos los seminarios los cursos las jornadas etcétera que se pueden organizar en mi país en mi región en otro continente en otro país etcétera y finalmente diría necesidades del orden práctico sí aquel que necesita comunicarse con inmediatez y de forma económica de forma económica señor en fin esto no lo podemos decir siempre y en todos los lugares ya sabemos que la brecha digital impide en muchos casos sectores marginados tener acceso no digo yo ya a internet sino algo tan elemental como es el teléfono no vamos a andar en este serio problema que supone la brecha digital pero bien bien es cierto que aunque existan esos sectores marginales de la sociedad o marginados mejor marginados de la sociedad esos sectores que tienen dificultades para el acceso a las tecnologías no por ello debemos decir no usemos las tecnologías porque entonces ¿cómo avanzaría la sociedad? presentémonos a los tiempos de la prehistoria si quieren ustedes bueno pues decía que ciertamente estas necesidades de orden práctico sí es una relación económica sin límites de interlocutores donde nacieron dos interlocutores para que exista interlocución evidentemente tiene que haber más de uno pues hoy el ejemplo como les diré después estamos debatiendo intercambiando reflexionando a más de 1.600 profesionales y empezamos 5 8 en cuenta necesidades prácticas para la realización de negocios para la promoción localización de bienes y servicios contacto con instituciones con las que me interesa contactar contacto con mis colegas que me pueden ayudar a desarrollar este trabajo esta investigación a documentar eso vamos a pasar a hablar de los tipos de miembros con los que nos podemos encontrar en una comunidad en entorno político esto les puede resultar curioso y tengan la seguridad que uno se lleva dedicando a estudiar antes en la breve presentación que se me hacía bueno pues uno tiene el privilegio de llevar muchos años dedicándose exclusivamente a estudiar pues la estructura las posibilidades los métodos de investigación trabajos en suma en torno a la educación a distancia en sus diferentes presentaciones en sus diferentes direcciones y ahí desde que hayamos tenido la ocasión de publicar más de 15 libros en torno a 10 artículos siempre sobre esta debate yo digo que esto no es mérito propio es que amigos míos solo me he dedicado a esto soy un privilegiado que se me ha permitido dedicarme a la docencia y a la investigación de este fenómeno de esta modalidad educativa de la enseñanza de la estancia y últimamente en los últimos dos últimos años he centrado mi actividad en desarrollar en dirigir esta comunidad en el entorno virtual que es la Cátedra Unesco de Educación de la Estancia y le suelo asegurar que aparte del estudio se dedica a idear a idear a contrastar pues obviamente la experiencia el desarrollo tengo la suerte de llevar a cabo con ella trato de sintetizarla con la teoría esa síntesis de teoría y práctica me da pie a que cada vez me crea más aquellas cosas que digo y por eso cuando les hablo de los tipos de miembros no es recogido a través de estudios de otros autores evidentemente también porque uno está obligado de su profesión a leer a estudiar a indagar lo que dicen otros estudiosos en estos temas pero también a contrastar esos estudios con la experiencia real que se viene desarrollando y por eso he hecho este paréntesis cuando les voy a plantear la diapositiva en la que les hablo de los tipos de miembros que se suelen dar en estas comunidades mexicanas veamos miren ustedes podemos contar con miembros que yo denomino como cooperativos si nos pueden poner la diapositiva la diapositiva por favor miembros cooperativos que aportan permanentemente ideas debaten sobre las propuestas de los demás sugieren nuevos temas para el debate a la vez estos miembros cooperativos se aprovechan de los aportes del resto de miembros diríamos estos desde mi punto de vista son los buenos desde mi punto de vista personal los más queridos por alguien en este caso como yo que tengo responsabilidades en este año yo les he denominado cooperativos es una forma de denominar en segundo lugar hablaríamos de los que perdonen usted de la descripción de los que yo denomino como aprovechados ¿quienes son estos miembros? pues aquellos que solo intervienen para solicitar información para solicitar opiniones a los demás intervienen solo para anunciar algún evento alguna actividad algún producto del que ellos pueden obtener algún provecho es decir vengo a aprovechar de lo que los demás me dan y yo solo voy a intervenir para informar de que estoy organizando tal actividad o tal yo les he denominado aprovechados quizá ustedes pudieran denominarlos de una forma más delicada en tercer lugar estarían los que denmino miembros silenciosos estos son los miembros pasivos pero que internamente son activos fíjense son aquellos que no aportan que no preguntan que no ofrecen que si se benefician del flujo de información y conocimiento que se genera en la comunidad quizá son personas que no se encuentran capacitadas o que no tienen la valentía suficiente pero que quizás quisieran hacerlo ellos están disfrutando de esa comunidad beneficiándose de todo lo que están aprendiendo aunque como digo quizás no se atreve en algún caso por temidez por temor por una falsa humildad o no falsa humildad sino cierta humildad serían los senciosos y finalmente estaríamos hablando de los que yo denmino miembros ausentes ¿quiénes son estos? pues aquellos que se inscribieron en la comunidad pero que transcurrido un tiempo la ignoran ni siquiera acceden a la información generada aunque no se dan de baja de ella están ahí figurando pero realmente es como si no estuviese bien es una formulación de miembros que personalmente los disfruto si quieren ustedes a otros los padezco bueno no padezco ninguno porque a mí personalmente no me causan ningún peso especial diríamos más que hablaría de aquellos que puedo disfrutar de aquellos miembros cooperativos que son muchos activos en esta como en otras comunidades y al final les hablaré de la que más conozco pero estos son aspectos que los podemos naturalmente referir relacionar con cualquier otra comunidad con cualquier otra cibercomunidad vamos a decir dos palabras relacionadas con las normas miren ustedes yo creo que los límites y objetivos de la comunidad tienen que estar claramente definidos si ustedes se animan o se lanzan a organizar a estructurar una comunidad en entornos virtuales en entorno de internet yo creo que deben dejar muy claro cuáles son los objetivos de esa comunidad cuáles son las limitaciones o los límites que nos debemos proponer yo creo que hay que definirlos y hay que dejar muy claro quién puede y quién no puede pertenecer es decir cuál es el grupo meta cuál es el grupo destinatario de esta comunidad de aprendizaje de esta comunidad de colaboración en entorno en segundo lugar señalaría que las reglas que regulan el uso de las herramientas las herramientas que se van a utilizar en la comunidad el tono de las intervenciones el funcionamiento global de la comunidad todo esto tiene que ser adecuado siempre adecuado a las necesidades y a las condiciones concretas de esa comunidad en tercer lugar los miembros de la comunidad deben poder proponer cambio de esas reglas estaríamos hablando de una comunidad participativa democrática los derechos de los miembros de la comunidad para exagresarse deben ser respetados siempre respetados por los gobernantes de la misma siempre que naturalmente ellos también mantienen ese respeto hacia esos administradores o gobernantes debe existir debe existir un sistema de supervisión del comportamiento de los miembros de la comunidad esta supervisión debe ser realizada por los propios miembros o delegada en los gobernantes de la misma podría existir un sistema de sanciones convenientemente graduado para los infractores de las normas existentes ustedes podrán si éste quisiera mandar crear una comunidad en lo que después le voy a referir de nuestra propia comunidad de la Carta de UNESCO hay una web una página dentro de nuestro propio servicio que relaciona una cantidad tremenda cienciente de normas de recomendaciones que debemos todos seguir si queremos participar en una comunidad de estas características bien vamos a pasar a hablar de los componentes de la si quieren de ustedes estructura de una cibercomunidad vamos a ver ¿cómo generamos esta comunidad? ¿quién es la conforma? es la conforma personas que interactúan socialmente intentando satisfacer sus propias necesidades intentando ejecutar roles especiales otros de liderar otros de liderar otros de administrar gente que comparte una cultura en segundo lugar como hemos dicho ya reiteradamente los objetivos los intereses propósitos convertidos necesidades intercambio de información o de servicios etc. es un espacio es decir un espacio un espacio sin fronteras delimitadas un conjunto de normas o reglas como hemos dicho que en cierto tiempo se ha limitado durante el que la comunidad está activa es decir no se trata de una relación espontánea como he dicho sin estructura sin permanencia bueno amigos hace falta una plataforma tecnológica para soportar inmediato la interacción nos olvidemos obviamente nos falta también un conjunto de gobernantes que administran que moderan esta comunidad bueno y la base de la comunidad el alimento de la calidad la información el conocimiento que comparten los sujetos finalmente bueno inevitablemente una economía que haga viable la concepción de los otros entonces pueden imaginar que si no existe una mínima estructura de carácter económico es decir donde podamos contar con unas personas que se puedan dedicar a esto que dediquen parte de su tiempo a esto me sucede que en estos ámbitos saben ustedes que somos bastantes los que conformamos también la comunidad de los locos de los entusiastas de los que dedicamos evidentemente más tiempo que obviamente podemos tener compensación de carácter económico claro nuestra comunidad del alimento de la UNESCO es una muestra de ello porque lógicamente por la generación y creación de esta comunidad no recibimos desde nuestra perspectiva ninguna compensación hay alguna ayuda de alguna colaboración concreta de alguna beca asignada a esta calle de la UNESCO que nos hace movilizarnos en todo este movimiento que tenemos en torno a esta cibercomunidad que yo les quiero poner a ustedes como un ejemplo no como un ejemplo a seguir no, no tiene por qué ser sino como un ejemplo es decir miren ustedes aquí hay una forma de estructurar una comunidad bien amigo en una cibercomunidad existen seis hasta seis niveles de compromiso vean ustedes si ustedes quisieran generar una comunidad completa les voy a mostrar como digo después el ejemplo de una de ellas estaríamos hablando de sí mismos algunas de ellas se conforman con el primero y han generado una comunidad solo con el primero otros tienen el dos y el cuatro otros tienen el uno y el tres ahora vamos a hablar de ellos el primero nivel uno grupo formado en torno a una simple lista de distribución en la que se intercambian informaciones experiencias documentos se debate sobre determinados temas propuestos por los propios participantes etc segundo nivel este grupo que conforma la lista de distribución se nota de un centro de recursos de un portal propio a través del cual pueden alimentar sus debates etc por tal se agregan contenidos la funcionalidad de la comunidad se facilita la navegación se ofrece una puerta de acceso a internet etc el tercer nivel sería cuando esta comunidad da un paso más y crea o genera una revista o un boletín electrónico que informa que documenta sobre estos aspectos relevantes que son el objetivo esta información y este conocimiento del que hemos hablado antes debe haber siempre en torno a una comunidad el nivel 4 sería cuando la comunidad se dota de un espacio complementario de foros que pueden ser o no abiertos al acceso a otras personas esto dependerá un nivel más cuando esa comunidad se nota de un área restringida a la que solo pueden acceder los determinados miembros de esa comunidad esto sucede por ejemplo en los cursos en los grados bueno que son solamente para aquellos individuos para aquellos estudiantes aquellos alumnos que siguen el curso o en los estudios colaborativos de grupos de expertos que se reúnen ellos solos para debatir algunos temas para interaccionar sobre algunos temas y finalmente en sexto lugar cuando esa comunidad se nota además de un programa de formación que trata que trata de potenciar que trata de abarcar los diversos aspectos pero ya con finalidades formativas donde unos expertos de alto nivel tratan de transmitir de trasladar lo que son conocimientos teóricos tecnológicos y prácticos de una comunidad de aprendizaje bien amigos visto esto estamos en el punto de pasar a la quinta parte a la penúltima de nuestra exposición hemos hablado de lo que es una comunidad en segundo lugar de lo que es una comunidad de aprendizaje en tercer lugar de lo que es internet como entorno virtual para el aprendizaje en cuarto lugar de las comunidades de aprendizaje en entornos virtuales de alguna manera es a lo que venimos ahora precisamente nos vamos a centrar perdón hemos estado hablando perdonen ustedes hemos estado hablando de lo que son las comunidades en entornos virtuales todas sean de aprendizaje o no sean de aprendizaje para ahora en penúltimo lugar hablar de las ciber comunidades de aprendizaje es decir solo aquellas que se refieren al aprendizaje en entornos virtuales vamos a ver en la siguiente diapositiva que yo lo titulo así cada vez buena parte de las ciber comunidades como ustedes saben se reúnen antes hablamos que para hacer negocios por ejemplo para comprar para vender buena parte de ellas se reúnen porque desean fomentar el aprendizaje sobre un área sobre un campo de saber concreto en buena parte de los casos se trata de generar de compartir de usar de aplicar el conocimiento serían estas últimas entonces las tan traídas y llevadas y nombradas como comunidades virtuales de aprendizaje amigos como hemos dicho reiteradamente comunidades que son tan reales como las sustentadas en espacio físico formadas por personas que generan sociabilidad que generan redes de relaciones humanas y bien amigos personalmente me inclino por denominar a estas comunidades como comunidades de aprendizaje en entornos virtuales o si quieren ustedes como hemos venido señalando ciber comunidades de aprendizaje es decir comunidades de aprendizaje en el ciberespacio bueno la diapositiva que tienen ustedes ahora delante la hemos pasado antes eran los seis niveles que yo establecía como el sumo como el máximo de lo que en una comunidad se podía dar yo ahora lo quiero referir a una comunidad de aprendizaje a una comunidad de aprendizaje no otro tipo de comunidad en un entorno virtual sino aquellos que se reúnen para aprender para intercambiar para construir para crecer estos eran los seis niveles simplemente se los proyecto a ustedes para que los recuerden porque precisamente a esos seis niveles hemos querido atender desde la comunidad de la cátedra unesco de educación mis queridos amigos yo les muestro este ejemplo no con el afán de poder señalarles a ustedes que qué bien lo hacemos que qué guapo somos no no en absoluto simplemente se los muestro como entender que mi dirección ha sido generar una comunidad que tratase de abarcar lo que yo entiendo que pueden ser seis niveles seis grados seis áreas en las que se puede funcionar como comunidad de aprendizaje en el entorno aquí está la CUEF la cátedra unesco de educación a distancia mi último apartado en esta conferencia que con gusto les estoy dirigiendo a la ciencia primer nivel vamos a ir viendo la diapositiva que les va a ir apareciendo en la pantalla en el que mostramos el primer nivel la lista de distribución ¿acuerdan ustedes? que sí tenemos en la cátedra unesco la lista UE instancia la lista UE que también se la conoce así segundo nivel pues tenemos nosotros ese centro de recursos el centro intero americano de recursos para la educación a distancia CIREA ahí están las siglas no se preocupen ustedes porque de cada uno de estos niveles les voy a hablar un momentín más refiriéndome concretamente a cada uno ahora simplemente se los relaciono para que vean ustedes que están los seis tercero hemos creado un boletín electrónico de noticias de educación a distancia el VENEZ el cuarto nivel al que hablábamos los foros tenemos dos áreas identificadas de foros a las que aludiremos brevemente en quinto lugar el acceso restringido pues sí la red de estudiosos de educación a distancia en el ámbito iberoamericano es un espacio restringido de la UE en el que solamente aquellos miembros cualificados que quieren debatir y reflexionar sobre temas puntuales tienen acceso gratuito evidentemente a ello y finalmente en sexto lugar sí tenemos también un programa de formación nuestro máster internacional en enseñanza y aprendizaje abierto y ancho me van a permitir ustedes amigos que trate de brevemente pasar por cada uno de estos seis minutos el primero la lista cualista me permito mostrarles a ustedes en la pantalla lo que supone la dirección electrónica a través de la cual pueden ustedes acceder asociarse inscribirse naturalmente gratuitamente a esta lista yo no sé si se detectan bien y se puede leer no sé pueden leer las direcciones electrónicas que aparecen abajo ¿tegunto? sí bueno pues ahí tienen ustedes la dirección electrónica mediante la que pueden acceder pero se lo pongo más sencillo si ustedes envían un correo electrónico a esta dirección a esta dirección catedraunesco todo junto catedraunesco punto eab arroba edu punto uned punto es si envían un correo electrónico a esa dirección poniendo en el asunto a Versace coedistancia no tienen que escribir más envíenlo y quedan automáticamente inscritos en esta lista de discusión de debate que es coedistancia si quieren ustedes amigos les voy a mostrar en la diapositiva bueno pues les iba a dictar pero parece que tengo problemas con la conexión les iba a mostrar para que vean ustedes que esta lista coedistancia nació hace vamos a ver exactamente dos años en esta lista yo tengo la suerte de haber viajado mucho por Iberoamérica de conocer a muchos de ustedes expertos en educación a distancia e invité a unos 50 60 amigos que se dedicaban a esto de la educación a distancia en distintos países de América Latina les dije que íbamos a conformar una comunidad de aprendizaje en torno a esta cátedra UNESCO que estaba yo había sido recientemente nombrado titular de la cátedra UNESCO y ellos entusiasmados accedieron de los primeros 100 invitados yo creo que accedieron les diría a ustedes el 90% y yo creo que los 10 que no accedieron es porque el correo electrónico no les llegó o yo no les pude localizar supongo bueno amigos de aquello que nació en febrero del año 2001 febrero del año 2001 en febrero del año 2003 hace pocos meses cumplimos el segundo aniversario éramos más de 1.600 miembros 1.600 miembros la mayoría de ellos profesores universitarios de España y América Latina el 85% de ellos de ese querido continente en América el 85% de ellos profesores de universidades de Iberoamérica que nos reunimos para debatir reflexionar intercambiar le puedo decir a ustedes que en estos dos años se han generado en torno a 3.600 mensajes ahora mismo en las últimas semanas se están generando en torno a 50 mensajes semanales siempre debatiendo aspectos relacionados con la educación a distancia no se permiten otras publicaciones de mensajes que no tengan que ver con la educación a distancia con las tecnologías aplicadas a la educación etcétera bueno les invito a aquellos bueno sin decirles que no quiero errar el dato creo que actualmente son profesionales residentes en 30 países los que participan esta lista de discusión fue distancia fue están como digo invitados no tenemos muchos participantes les iba a mostrar a ustedes otros gráficos pero no he podido hacer la conexión quizás que veis ustedes en los distintos países como participan desafortunadamente de Puerto Rico tenemos pocos miembros quizás este pueda ser un motivo para que muchos de ustedes se suban a este centro de debate y de discusión Manuel por favor Manuel sí pasaríamos a la segunda al nivel segundo en el que estaríamos hablando del centro de ricos yo les invito a ustedes a visitar aquellos que no lo hayan hecho aún esa dirección electrónica que tienen ustedes debajo en nuestro centro de ricos como no me da mucho tiempo a desarrollarlo yo nada más que les invito a ustedes que tienen en Puerto Rico muy fácil acceso bueno unos porcentajes muy interesantes de acceso a internet por parte de los profesionales obviamente no solo de los docentes de la universidad que naveguen ustedes por este portal es un centro de recursos donde van a encontrar todo aquel que quiera saber conocer documentarse sobre educación a distancia el centro de recursos de la Cácero de la UNESCO que se les brinda a ustedes para que puedan intentar acercarles a importantes documentos a revistas electrónicas a documentos internacionales a documentos estructurados por áreas a eventos congresos que se organizan para que puedan ustedes saber dónde poder acudir a ponencias de congresos etc. bueno no les digo más simplemente a aquellos que estén interesados que en este segundo nivel que tiene la Cácero de la UNESCO que están también ustedes invitados a conocer tercer nivel nuestro boletín electrónico el índice de ETE aunque es el tercer nivel confieso que ha sido nuestra última criatura que nació en el 2002 en enero del 2002 nació nuestro boletín electrónico y miren ustedes si ustedes quieren amigos míos el día 16 o 17 de mayo es decir dentro de 10 días vamos a sacar la edición del BENEF también por correo electrónico es decir ahora ustedes pueden acceder al BENEF en esa dirección que aparece ahí www.uned.es barra BENEF ahí tienen ustedes pues estos meses que han transcurrido desde enero del 2002 con todas las noticias que se han generado bueno perdón con todas las noticias que nosotros hemos podido localizar en los medios electrónicos relacionadas con la educación a distancia y las tecnologías aplicadas a la educación si ustedes quieren tener información actualizada este boletín lo pretendemos tener al día cada día pretendemos subir aquellas noticias para que ustedes no se vuelvan locos buscando en multitud de medios electrónicos nosotros se los recomendamos y los tienen ustedes pero digo a partir del próximo 16 y 17 de mayo vamos a enviar este boletín con las noticias lo queremos hacer quincenal de cada 15 días para que les llegue a su correo electrónico ¿y cuánto hay que pagar? pues bueno afortunadamente nos podemos permitir el lujo de decirle cero euros cero dólares no hay que abonar nada ¿y cómo pueden ustedes recibir este boletín? si mi querido amigo Emanuel me puede poner la diapositiva perdónen ustedes estos gestos que hacemos para que puedan ustedes ir interaccionando aunque mi cara tiene poco que ver porque no es muy agradable pero en fin que podamos así interaccionar de forma más amena les decía si ustedes se animan a recibir este boletín electrónico en su correo electrónico pues no tienen más que enviar un correo electrónico nada más que esto a la siguiente dirección bened arroba la tienen ustedes escrita en segundo lugar bened arroba edu punto uned punto es y en el asunto escriben ustedes así con mayúsculas bened lo envían y quedan suscritos a este boletín y esperemos que como digo en torno al día 16 o 17 puedan ustedes recibirlo en su correo electrónico teniendo la recopilación de las últimas noticias que se han generado en esos 15 esperemos ya digo es una criatura que vamos a sacar en principio en forma experimental ya veremos si después la podemos consumir bien amigos cuarto nivel los foros pues bien también nuestra cátedra UNESCO tiene un ámbito de foros en este sentido lo desarrollamos en dos áreas una un área conectada con la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM de México con la que esta cátedra UNESCO tiene excelentes relaciones y precisamente en su servidor se recogen las intervenciones en foros de los miembros de esta cátedra UNESCO estos son foros abiertos en los que ustedes pueden participar y hay otra área de foros cerrados que son los que se sustentan y recientemente van a tener una nueva reedición a través de la red a la que me refiero en el siguiente nivel que ya les pongo a ustedes en la pantalla nivel 5 área restringida esta es la red EDI ¿qué es la red EDI? la red de estudiosos de la educación a distancia en el ámbito iberoamericano ahí tienen ustedes la dirección mediante la que se pueden inscribir en esta red esta es una red de acceso restringido a través de una plataforma la que tiene adquirida la UNED es una plataforma muy conocida que es WFGT o WSIT como quieran ustedes una reconocida plataforma que bueno la UNED está trabajando con ella y en esa plataforma tenemos esta red de intercambio que la vamos a redimensionar ahora ahora mismo está inactiva pero calculo que en torno a 15 días 20 días a lo sumo la pondremos otra vez de forma activa y donde ustedes pueden encontrar además de un breve currículo de los miembros de la red ustedes pueden conocer a quien pueden acudir para pedir información para colaborar en algún proyecto de investigación tienen ustedes foro ustedes pueden organizar grupos de trabajo con las personas que quieran y es hermoso ver que hay un puertorriqueño con un ecuatorial un argentino un español un portugués están configurando un grupo de trabajo para debatir para publicar un artículo para organizar un trabajo para un evento para un congreso etcétera bueno también quedan ustedes invitados a la posibilidad en esta comunidad de aprendizaje de la cátedra y finalmente amigos míos el sexto nivel no podría ser menos que esta cátedra UNESCO estructurase un posgrado de alto bueno yo me siento muy curioso de poderme ofrecer a ustedes la posibilidad de que aquellas personas los que tornen que pretendan adquirir una formación a través de un título propio de una universidad europea de prestigio que entiendo que ya es esta universidad nacional de educación a distancia en la que me honro en entretenecer nuestro máster en enseñanza y aprendizaje abierto socialista es un máster internacional que en enero de este año comenzó el curso su cuarta promoción la cuarta promoción de estudios del máster es un máster estructurado en dos años que ofrece una formación de muy alto nivel para todos aquellos que quieran dirigir coordinar planificar diseñar enseñar utilizar tecnologías tutelar cursos programas instituciones de educación abierta y a distancia yo les animo a que visiten ustedes esta página abierta www.gulet.es barra master guión alto e a a d en esa página abierta tienen ustedes información completa calculo que el mes que viene junio se abrirá la convocatoria de la quinta edición de este máster internacional en el que mis amigos aparte de esa cualificación de alto nivel tienen ustedes la posibilidad de bueno de interaccionar con colegas pertenecientes a 28 países diferentes es decir en la actualidad entre las cuatro promociones han participado colegas de 28 países diferentes en la promoción actual en esta cuarta edición están participando como pueden ustedes ver es muy difícil que lean los números pero en ese cuadro que les presento está la participación de los distintos países en la cuarta formación como ven ustedes tenemos actualmente alumnos participantes de 18 países diferentes hay muchos países aquí los tienen ustedes bueno Puerto Rico no tiene ningún representante pero los países más representados como ven es España Argentina México República Dominicana que tenemos aquí antes a Brasil tenemos también por aquí a Ecuador como países más representados pero como ven ustedes el amplio elenco que figura aquí en la izquierda de miembros que se están lo de enriquecedor que supone que vayamos y podamos interaccionar de esta manera con gente tan dispar de países tan diferentes de procedencia tan heterogénea yo creo que nos ofrece la posibilidad de bueno porque podamos enriquecernos con puntos de vista distintos al margen de lo que supone la atención directa que reciben ustedes a través de los cuadros docentes de esta maestría en enseñanza y aprendizaje a la vez de la escuela mis queridos amigos ya termino señalándoles que he pretendido enfatizar la importancia que las comunidades de aprendizaje en entornos virtuales tienen para todo lo que supone aprender a distancia aprender de forma abierta aprender en entornos que no son de relación presencial directa cara a cara aprender a través de internet y cuando en una maestría tenemos participando gente de tan distintos países que lo hacemos íntegramente a través de internet íntegramente a través de internet es una muestra de que esto se puede hacer y cuando una red como la que estamos manteniendo insisto les invito a ustedes a participar en ella el máster obviamente la maestría no es gratuita no puede serlo obviamente porque son muchos los docentes de alto nivel que están dedicados a ella pero todos los demás servicios de nuestra cátedra UNESCO están ustedes invitados de forma gratuita a constatar que estos niveles a los que me he venido refiriendo de forma si tienen ustedes con un tratamiento si tienen ustedes científico pero muy basado y apoyado en lo que es la práctica en lo que es la experiencia de quienes está hablando ha sido una forma de mostrarles lo práctico basado en la vida en fin amigos les animo ustedes a por una parte a visionar algunas ofertas que les he hecho y por otra parte si es que ustedes se animan por sí mismos a configurar comunidades de aprendizaje con distintas dimensiones para sus alumnos para sus proyectos yo les animo y saben en todo caso que aquí vienen ustedes al frente de esta red al frente de esta comunidad en los que lógicamente desde ya les cuento como miembros y como no como no muchísimas gracias doctor no sé si oyó los aplausos ahí del público de mucha cara sonriente mucho agradecimiento por su por su aportación la cámara mira hacia acá no sé si dentro del público que tenemos hay alguna pregunta una intervención aprovechar que tenemos al rector de frente ahí de frente de la cámara sí ahora les estoy viendo a algunos de ustedes estoy viendo yo podría decir a aquella señora de rayas aquel señor de gafas oscuras etcétera les estoy viendo si alguien tiene alguna pregunta comentario es que solamente tenemos la mitad adelante solamente queríamos comentar siéntate siéntate en aquella sillita de ahí bueno le da la espalda ahí fíjate sí está dando la espalda no importa no importa nadie quiere ver tu espalda pues era solamente agradecer al doctor Areito por su por su ponencia en particular mencionarle que su libro sobre educación a distancia lo publicamos tan pronto lo estamos utilizando como libro de texto tan pronto salió publicado y lo recomendamos altamente un libro extraordinario obviamente y también estamos participando del grupo de discusión sobre educación a distancia de tanto el doctor Meléndez como un servidor y nos alegra poder compartir con usted ahora a la distancia a través de este sistema así que muchas gracias muchísimas gracias es realmente un placer poder estar viéndole a usted poder estar viendo a miembros que a lo mejor en algunos casos yo podría conocer solo a través del correo electrónico estas son las ventajas de estas tecnologías que están rompiendo fronteras espacios fronteras de tiempo y que insisto no sería lo mismo que yo ahora estuviese junto a usted dándole la mano dándole un abrazo pero se acerca bastante a eso yo le estoy viendo estoy viendo en el estado en lo que yo le pueda contar yo le escucho con mucho cariño con mucha atención estoy viendo bueno y cuando no le veo pues a través también del correo electrónico a través de los foros a través de los chats de las conversaciones electrónicas se puede lograr como les he dicho a ustedes una serie de interacciones una serie de relaciones de carácter afectivo que supongo que muchos de ustedes lo han podido constatar pero yo les puedo garantizar que indudablemente se lajan se lajan se lajan se lajan se lajan yo creo que parte sí parte parte de la riqueza de su aportación es que precisamente coincide con una serie de inquietudes nuestras en el desarrollo de la educación a distancia yo creo que hemos visto el desarrollo de la educación a distancia donde había una preocupación puramente por la transferencia de información como un ambiente depositario de información y donde acceden a esos espacios hacia un entorno y esa es la palabra precisamente es el término que se está usando aquí el entorno y estamos viendo su preocupación en los procesos afectivos y yo creo que es bien de avanzada y yo creo que supera precisamente muchas de las críticas o muchas de la de de las experiencias negativas que hemos visto en la educación a distancia donde ha sido reproductor de una educación poco personal a pesar de que hay experiencias físicas ¿no? yo creo que ha sido reproductor de una educación poco personalizada donde estudiantes llegan a un salón reciben información y se dispersan ¿no? hacia la creación de un entorno emocional y eso supera la educación presencial de cualquier forma y yo creo que es la educación a distancia del futuro y yo creo que esto es un área que amerita más trabajo por parte de nosotros aquí en Puerto Rico que ya hemos iniciado esta conversación y yo creo que